Mi impresión por lo poco que se ha visto es de que van a utilizar o están utilizando Una fraseología y una conceptualización correcta con acciones no correctas Ellos hablan del tránsito ordenado, ellos hablan del respeto a los derechos humanos Pero al mismo tiempo dicen ellos, nadie se va a subir a la bestia Bueno, muy bien, y no se van a subir a la bestia No, pues que no vengan, bueno, pues no, o sea, en la vía de los hechos Fraseología correcta Si al subirte a la bestia, acuerdas del peligro de tener un accidente Y de terminar mutilado, yo gobierno te voy a impedir que te subas Pues que bueno, ¿no? Pues así no va a haber accidentes Y después de como siete sospechosos accidentes de la bestia en un mes O sea, ningún ferrocarril del mundo tiene siete accidentes en un mes O sea, eso no pasa nunca Bueno, entonces, muy bien, no los dejas subir ¿Qué? O sea, ¿qué va a hacer? Le vas a poner camiones, le vas a dar una ruta segura Le vas a dar una vista de tránsito No hay nada de eso Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora el migrante va a buscar O no se va a subir a la bestia Pues va a buscar otras formas de trasladarse Entonces, yo creo que la política Es para uno, para la política de contención Para la política de contención Tengo la impresión De que lo que le ha planteado el presidente Obama Al presidente Peña Tanto cuando vino a Toluca En aquella ocasión como ahora que le hablo Es que el muro de contención que han puesto los norteamericanos En la frontera México-Estados Unidos Que traslade a la frontera sur mexicana Entre México y Guatemala Esa es mi impresión Entonces, detérmelos ahí Y ya los poquitos que logro empresar Pues yo los detengo acá Entonces, la política de Peñerito Está combinando una frasiología académica adecuada Con acciones de contención Y eventualmente acciones de represión Eventualmente se han cuidado mucho Pero pues, represión no es únicamente Que te golpeen Sino también represiones de que Te agarren, te metan a una estación migratoria Donde sin haber cometido ningún delito Porque en las leyes mexicanas Entrar sin papeles al país no es delito Estás en una estación migratoria Donde no puedes salir Y luego te regresamos A donde viniste Entonces, de Honduras a A la estación migratoria de Las Agujas En Iztapalapa ¿Cuánto gastaste? No, pues gasté 3 mil dólares Muy bien Pues se te hicieron Agua porque así te regresas Y entonces a volver otra vez al ciclo Acá en Estados Unidos está ocurriendo mucho En la frontera norte Que muchos guatemaltecos Salvadoreños, hondureños Están diciendo que es mexicano Para que Lo deporten a la frontera económica Porque si dicen que es hondureño Lo van a matar a Honduras Y a los Estados Unidos le conviene Porque no es lo mismo Llegar a entregarlo en la frontera A México Que llevarlo a Centroamérica Y el centroamericano dice eso Para quedarse en la frontera Y volver a intentar el cruce O sea, es un cuento de nunca acabar Entonces, en resumidas cuentas No es una política Que ni que vaya a solucionar La situación Ni que la vaya a regularizar La única manera de regularizar El tránsito Es con una visa Con eso Claro Llegan a la frontera y qué Bueno Por eso Lo que yo creo es de que La solución debe ser una solución regional Una solución regional que involucre A los países centroamericanos A México Y a Estados Unidos Cada quien por su parte El país centroamericano Bueno Tratando de atender las causas Que generan El éxodo obligado México Regulando y adecuando El tránsito Y Estados Unidos Flexibilizando El ingreso Regulando el ingreso De trabajadores temporales Si no es así Vamos a seguir viendo Los graves problemas Que estamos viviendo Ahorita Y el éxodo no va a terminar Una es Una ley General Nueva Una nueva ley Una ley general Para la protección y asistencia De las niñas De los niños Y adolescentes libantes No acompañados Es una ley Que pretende Sacar a esos A esos niños De esas niñas De la esfera de control De custodio Del Instituto Nacional De Migración Y pasarla al DIF Eso como un paradigma Diferente A como es la ley De migración La ley de migración Actual Que dice Que si un niño Es atendido Por migración Debe ser atendido Por un OPI Los OPI Son oficiales De protección De la infancia El INAMI Tiene 580 OPI En el país Acá la cifra De niños detenidos Es alrededor De 15 años Entonces 580 No son Lo que dice La ley ahorita Es que debe Atenderle un OPI Debe de pasarlo Al DIF Pero si no hay DIF Bueno A estación migratoria Separado de los adultos Etcétera Y luego El Instituto dice Que es lo que le conviene Al niño Bueno Generalmente Es el retorno Que le llaman Retorno asistente Eso es lo que dice La ley ahorita Que se está planteando En esta ley general Que El niño La niña Salga de la esfera Del INAMI El Instituto Nacional De Migración Y caiga En la esfera Del DIF Y que Un cuerpo Colegial De profesionales Coordinados Por el DIF Evalúen A fondo Aquel niño Aquella niña Y determine Y determine El interés superior Y a partir De la determinación Del interés superior Actúa Si el interés superior Es El retorno asistido Adelante Pero si el interés superior Es la Reunificación familiar En Estados Unidos Adelante O sea Esa digamos En el fondo En el fondo Se resume En esas dos cosas Esa ley Estamos trabajando Desde febrero Del año pasado Y hay muchas resistencias Muchas resistencias De parte De 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 los diputados Del gobierno Por decirlo así Del DIF Hay muchas resistencias También Porque dicen ellos Bueno No nos damos abasto Con lo que tenemos De niños Mexicanos Ahora nos van a dar Diez mil Quince mil niños más En parte Tienen razón Tienen razón Pero la solución No está En decir No puedo Y a ver a donde Los mandan Si Sino la solución Está en decir Bueno Yo no puedo Con este presupuesto Y con esta infraestructura No puedo Pero Si tuviera esta infraestructura Si tuviera este presupuesto Si tuviera este personal Si tuviera esta tecnología Porque estamos planteando Una Una red informática Para Poder concentrar Toda la información De los niños Este Con todo esto Le hago la lucha Pero no Hay una resistencia De aquí Y la segunda propuesta Esto ya es una reforma A la ley de inmigración Es reformar El artículo 74 De la ley de inmigración Para que Se De inmediato Se le entregue A la niña O al niño Migrante no acompañado Una visa Por razones humanitarios ¿Qué dice la ley ahorita? ¿Qué dice el artículo 74? El artículo 74 Dice Que cuando se detiene A un niño O una niña El instituto Va a valorar Si se le da La visa humanitaria ¿Qué dice la reforma? ¿Qué dice la reforma? Dice Detenemos a este niño O a esta niña Eres extranjero Eres extranjero Eres no Están no acompañado Te doy la visa humanitaria Y ahora sí Vamos viendo Qué hacemos contigo Es Es un Pequeño cambio De gran trascendencia Entonces en esencia Sería eso Hubo la instrucción A los diputados Del PRI Que cualquier reforma Que implique Un centavo De presupuesto Era nada De la que sea El tipo de sea Esa es una razón Una segunda razón Es la inercia Es decir No le muevas No le cambiemos No Otra razón Hay un Yo he trabajado mucho Desde diciembre del año pasado Con la gente del DIF Y hay temor Hay temor De que De que las cosas Se le escapen de las manos Hay temor De perder el control ¿No? De las De las cosas Y una cuarta Que hemos estado Milumbrando En los últimos días Al parecer El gobierno Va a enviar Una iniciativa De ley Que te va a abarcar Aspectos de migración Aspectos de albergues Aspectos de De atención A niñas y niños Y adolescentes ¿Sí? Entonces dicen ellos Todo esto No lo aprobamos Espérense Que nosotros Este Mandemos Porque eso va a permitir Mantener el control Entonces En el fondo Si me apuras A ubicar Una causal Fundamental Es No perder El control O Ahorita no tienen El control Porque la cosa Está desbordada ¿No? Pero que nadie Lo tenga Hasta que no lo tenga Yo Esa es un poco La razón Entonces es cuestión Económica Es cuestión De inercia Es cuestión De temor Pero también Es esa Valoración Política Malentendida De decir Yo tengo que tener El control De las cosas O sea Yo voy a tripular Esto O sea Los albergues Yo voy a tener Los hilos ¿No? De tal o cual Problema Yo te voy a tener Los hilos ¿Sí? Y lo estamos viendo Lo estamos viendo En educación Lo estamos viendo En En La deuda De los estados Y municipios Lo estamos viendo En la compra De medicinas Para el sector Salud En todo Estamos viendo El tener Los hilos ¿Sí? Ahora ahorita Por ejemplo Se va Se acaba de ejercer Un presupuesto De 37 mil millones De pesos En la compra De medicinas Antes en cada entidad Se compraba Para el liste Para el seguro Social Ahora esa compra Se concentró En la federación Y la federación Hizo una compra Única De 37 mil millones De pesos Y ahora Allá va A los estados O sea El control En el centro De eso Está el control Y se desborda Bueno pues Ni modo No veremos Como pero que no Me lo controle otro Yo lo voy a controlar Desgraciadamente Yo creo Que En el caso Del fenómeno migratorio Estrategicamente El gobierno mexicano Va a desplegar Una serie de acciones De contención Y de control Que las va a capitalizar Mediáticamente Y si no lo va a controlar Todo Porque no lo va a poder Controlar todo Le está apostando Que mediáticamente La gente crea Que si lo está Controlando Y mientras El fenómeno Va a crecer Va a crecer Va a crecer Tiempo Y después de eso El asunto Se desborda No es porque sea Profeta Pero las cosas Están viendo En Estados Unidos Lo que está pasando Estados Unidos Ignoró Toda la situación Del exo De la ratificación De la venta De armas De la violencia De todo eso Y de pronto La cosa Le estalló en las manos Entonces Desgraciadamente Esa película Ya la hemos visto Y las medidas Que está tomando El Estado mexicano En la frontera sur Están encaminados A eso Control En los medios De comunicación Pero Un desbordamiento En la vía De los hechos Que a lo mejor No se va a ver Al principio Pero que después Va a venir Y nos va a estallar En la cara Un desbordamiento Un desbordamiento